¿Tú qué radio escuchas? Vive, vive, vive. Siete minutos sobre las diez en punto de la mañana, 90.4 de la frecuencia modulada si nos escuchan desde Segovia capital o desde la provincia, ya saben que si salen de la provincia por obligaciones laborales, por ejemplo, tienen que hacer algún viaje desde cualquier punto, no solo de España, sino del universo, nos pueden escuchar a través de nuestra página web, www.viverradio.es barra vive segovia y encuentran el directo y también encuentran los podcasts de todas las conversaciones que vamos manteniendo durante cada día. En un instante volvemos al Ayuntamiento de Segovia. Continuamos nuestra ronda de contactos con los portavoces de los diferentes grupos municipales. En un instante recibimos a Ángel Galindo de Izquierda Unida. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Ángel Galindo, buenos días, bienvenido a hoy en Segovia. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio para seguir hablando de ese pleno extraordinario que tendrá lugar mañana a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, sí. Un pleno extraordinario del que estamos hablando mucho porque al final cuando se habla de dinero, de lo que tenemos que pagar todos los ciudadanos, pues interesa y interesa que esa información llegue detallada desde todos los puntos de vista a los ciudadanos. Izquierda Unida va a votar que no a esas nuevas tasas, ¿no? Ese decreto de nuevas tasas. Los incrementos se van a producir, eso es evidente. No creo que haya sorpresas mañana. ¿Consideráis que son incrementos que podían haberse realizado? Porque, por un lado, se dice, son incrementos obligados. Hay que cubrir el coste, por ejemplo, en el caso de la tasa de basuras para mantener los ingresos y también obligados por una ley nacional. Pero, ¿pensáis que se podría haber hecho de una forma, no sé, progresiva, como nos han comentado en otros grupos políticos? Sí, claro. Al final siempre hay márgenes para ver, no es tanto cuántos hay pagas, sino quiénes pagan, ¿no? Y siempre se puede, siempre hay márgenes para hacer esos cálculos y distribuir esos pagos en las diferentes personas, en los diferentes establecimientos. Pero, bueno, más allá de eso, lo que sí que nosotros remarcamos es la gran mentira que se ha convertido el Partido Popular en materia fiscal. Llegaron a la campaña electoral diciendo que no iban a subir los impuestos, que no iban a subir las tasas, que donde mejor estaba el dinero era en el bolsillo de los segovianos. Y, bueno, en la primera ordenanza fiscal que aprobaron, ya quitaron la bonificación del IBI y subieron la tasa de basuras. Luego también han subido el billete del autobús. Y ahora este año nos encontramos que ha subido el tipo del gravamen del IBI que está produciendo en algunos recibos para el año 2025. Va a producir unas subidas muy importantes de 200 euros en algunos casos que nos han hecho llegar, que supondría el 36% en sus recibos. Y también va a subir la tasa de basuras, ¿no? Por lo tanto, creemos que lo primero que tenemos que hacer es denunciar esa gran mentira que es el Partido Popular en materia fiscal, que han dicho una cosa y están haciendo otra. En el pasado mandato hicieron propuestas de incluso rebajar el IBI en un 10%, ¿no? Y hay concejales que estaban en el mandato pasado que ahora están en el gobierno municipal, ¿no? Por tanto, antes que hacían demagogia, era por pura incompetencia. Al final, pues yo creo que está bien poner eso encima de la mesa, ¿no? Esa gran mentira que se ha convertido el Partido Popular en materia fiscal diciendo una cosa y haciendo otra. Cuando pedimos argumentos al equipo de gobierno, al alcalde, cuando ha pasado por aquí sobre estas subidas, nos hablan de subidas que son obligadas y no por ellos. Tienen que adaptar, en este caso el IBI, pues adaptación al catastro que ha provocado esas variaciones que, en principio, cuando se aprobaron en junio, decían que no iba a haber grandes variaciones, que sería solo en algunos casos y no demasiado, pero nos encontramos con casos de hasta más del 35% de subida, ¿no? Que pueden afectar. No sé si son casos muy concretos, circunstancias muy concretas que a veces es imposible, que salen de la, digamos, de la norma general. A ver, el Partido Popular se escuda en que son cuestiones que le vienen dadas de arriba, ¿no? La verdad que en eso también, pues, es un argumento muy flojo para sus... lo que pasa, claro, tienen que justificar que están subiendo los impuestos cuando han dicho que los iban a bajar. Ellos ya conocían la ley. En campaña electoral ya estaba aprobada esta ley. Entonces, estar en campaña electoral diciendo que no vas a subir ninguna tasa ya es responsabilidad tuya, cuando sabes que vas a tener que ajustar al coste del servicio esa tasa. Y luego también está cómo se ajusta a esa tasa al coste del servicio, ¿no? Y en cuanto al IBI, son ellos los que han decidido, una vez que se han producido los nuevos valores catastrales, son ellos los que han decidido pasar el tipo de gravamen, que eso depende del ayuntamiento, exclusivamente del ayuntamiento, del 0,48 al 0,65. Ellos decían que para mantener la recaudación. Y ellos además dijeron, volvieron a mentir, dijeron a la ciudadanía que no se preocupasen que los recibos iban a ser prácticamente iguales, que podían oscilar un poco, un poco por encima, un poco por abajo, pero iban a ser iguales. Bueno, pues ahora estamos teniendo ejemplos en los que no están siendo iguales, en los que tenemos subidas de un 36%, que son 200 euros más. Por lo tanto... También ha habido algunas bajadas. Sí, sí, sí. O sea, si eso lo reconocemos, ¿no? Pero claro, lo que no puedes decir a la ciudadanía en nota de prensa del ayuntamiento de Segovia a utilizar los medios municipales para mentir a la ciudadanía, diciendo que tu recibo va a ser prácticamente igual, un poquito por encima, un poquito por abajo, y que luego allá, en zonas de Segovia, donde esté subiendo tantísimo, un 20, un 30%, en el caso que nos hicieron llegar el recibo, un 36%, 200 euros más... Bueno, pues eso lo sabían. Y si no lo sabían, pues es una clara incompetencia por parte del Partido Popular. Y nosotros lo que no... Incluso nos mintieron a nosotros. A nosotros nos decían, oye, esto no nos queda más remedio, se generaría un agujero al ayuntamiento por la falta de recursos. Los recibo van a ser prácticamente los mismos. Si nos hubiésemos fiado de ellos, pues hubiésemos caído en una trampa en la que, bueno, pues que estamos viendo que el Partido Popular no es un partido de fiar por eso mismo, ¿no? Preguntaba yo antes, Ángel, si esto se podía haber hecho de una manera más progresiva y precisamente ayer, que pasó por aquí, la portavoz de Ciudadanos, que se abstendrán en la votación de mañana a estas ordenanzas fiscales, decía que tiraba un poquito más atrás, ¿no? Y hablaba del anterior mandato en el que estabais en coalición, en acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, que ya desde entonces, decía ella, se había trabajado poco, que se podía haber trabajado más en este sentido en las ordenanzas fiscales, decía, echa un poco la culpa a ambos, al gobierno actual del Partido Popular, pero también al anterior gobierno. No sé cómo se podía haber hecho si es que había previsión de que esta revisión del catastro se tenía que hacer y que tendría esta consecuencia. A ver, yo entiendo que la señora Otero, de Ciudadanos, pues tiene también un problema, ¿no? Que está intentando justificar una abstención cuando ha tenido un discurso totalmente diferente al que va a votar ahora, ¿no? O sea, en el anterior mandato ya estaba alineada con el Partido Popular, era de las de hay que rebajar el IBI un 10%, hay que bajar los impuestos, y ahora, pues en este mandato, pues está siendo, bueno, pues la muleta del Partido Popular y está justificando esas subidas de impuestos, esas subidas de tasas del Partido Popular. Entonces, yo entiendo que cuando tienes que hacer esos equilibrios para justificar tu voto, pues acabas diciendo, pues cosas que, responsabilizando a otros, ¿no?, del voto propio, ¿no? Y yo creo que ahí, pues ella comete un error. En el anterior mandato lo que hicimos, que hay que recordar que tuvimos una pandemia y pasamos un periodo muy complicado para gobernar, lo que hicimos fue, primero, modificar el servicio. Cambiamos todos los contenedores de la ciudad, todos los camiones, mejoramos el servicio, era más costoso, pero no se lo repercutimos a la gente, porque decidimos, tuvimos una decisión que era difícil, pero que creíamos que en ese momento era la que teníamos que tener, que era la de congelar los impuestos y las tasas municipales para no perjudicar a la ciudadanía, dado que estábamos ante una crisis sociosanitaria, económica, que teníamos que abordar. Y esa fue la decisión importante que tomamos. Luego, esta ley se aprobó en 2022, no había margen apenas para haber tomado muchas más medidas, cuando en 2023 eran ya las elecciones. Evidentemente, quien tiene que abordar esta cuestión es el actual equipo de gobierno y evidentemente son ellos los responsables de esa subida, porque en un principio, por ejemplo, por poner un ejemplo, el primer borrador que nos entregaron iba a subir 40 euros el recibo. Al final va a subir 26. Entonces hay margen. Ellos mismos se han hecho una enmienda a sí mismos, ¿no? Porque, claro, había unos cálculos de coste del servicio donde el IPC era muy alto, pues se ha reducido. No han tenido en cuenta que, por ejemplo, si se empieza a utilizar de manera correcta el contenedor marrón y los residuos que se tiran allí, pues superan el 80% de residuos buenos para hacer el compostaje. Esa línea de tratamiento de residuos es mucho menos costosa que las otras líneas y, por tanto, también nos reduciría el coste del servicio. Eso, por ejemplo, no lo han tenido en cuenta, ¿no? Y eso, al final, todo eso ha ido repercutiendo en ese recibo que vamos a tener de 126 euros para el año que viene. Vamos con las alternativas que se plantean, tanto para el IBI, siempre hablamos de lo más conocido, ¿no? Entiendo que entrarán otras tasas, pero estamos hablando del IBI, de tasas de basuras. ¿Cuáles son las alternativas que desde vuestro grupo planteáis precisamente para no tener que hacer estas subidas? Porque también se habla de esas bonificaciones que podrían volver a dejar en 90 y tantos euros, por ejemplo, la tasa de basuras. Mira, en el IBI nosotros hicimos unas propuestas que nunca se han querido abordar por parte del Partido Popular, nunca se han querido estudiar. cuando se sabía que decía el Partido Popular que había que subir el tipo de gravamen para compensar esa bajada de los valores catastrales de los edificios, nosotros propusimos dos cuestiones. La primera es que se grabase con más IBI a las viviendas vacías. Con eso, lo que hacíamos era incentivar que se pusieran esas viviendas vacías en el mercado del alquiler. Ahora mismo, en Segovia, tenemos un problema de vivienda muy importante y sería una buena fórmula para incentivar que se pusieran en el mercado del alquiler, pero también nos permitiría recaudar más en el caso de que se mantuviesen vacías. Y luego también la ley de BASER de régimen local nos permite hacer un IBI diferenciado para los establecimientos que no son vivienda del 10% con mayor valor catastral nos permiten incrementarles ese IBI de forma diferenciada. ¿Qué podríamos hacer? Pues incrementar el IBI sobre todo a grandes superficies, a bancos que son establecimientos que pueden pagar más IBI y eso permitiría que poder recaudar más IBI por esa parte, que no lo pagásemos las familias trabajadoras y reducir ese tipo de gravamen que se ha incrementado por parte del ayuntamiento. Esa era una de las propuestas. Pero luego también una cosa que ha hecho el Partido Popular que en esto ha sido hábil para sus intereses pero perjudicial para la ciudadanía es que ha ido haciéndolo por partes. Habló del IBI diciendo que teníamos que aumentar ese tipo de gravamen para compensar esa reducción de los valores catastrales. Ahora ha cogido la tasa de basuras individualmente va diciendo para que todo adaptarlo. Y al final yo lo que digo es lo siguiente al final el ciudadano paga el IBI paga la tasa de basuras pero paga una cantidad entre todo. Pues si sube la tasa de basuras porque no te ha quedado otra porque según ellos no han podido hacer más pues baja el IBI es muy fácil así compensa esa subida de la tasa de basuras pero no han querido claro lo que han hecho es no, no quiero recaudar todo lo del IBI y ahora con lo de la tasa de basuras quiero seguir recaudando la tasa de basuras lo cual a nosotros nos indigna que aumente tanto la recaudación cuando luego estamos viendo los gastos superfluos luego tenemos los coches del alcalde multiplicar por 3 el protocolo publicidad y propaganda aumentarla a 80.000 euros multiplicar por 5 el gasto político pues al final se está recaudando más para aumentar esos gastos superfluos pues nos parece pues totalmente rechazable por vuestra experiencia en el equipo de gobierno en la legislatura anterior ¿veis posible esto que nos cuentas? es decir podrían decir no vamos a subir tanto vamos a acoplar el IBI si tenemos que subir obligatoriamente las basuras ¿no se vería mermado demasiado el presupuesto municipal como para que se notara en la prestación de servicios? es que veníamos de recaudar esas cifras y ahora se va a recaudar más o sea veníamos ya gestionando recaudando recaudando menos nosotros no somos no son piedades pero me gusta que los oyentes escuchen no sé cuando se hace el debe y el haber ¿no? las cuentas lo que sumamos al final por supuesto nosotros no somos nunca hemos hecho demagogia con el tema de la carga fiscal siempre hemos dicho que se debe de tener unos ingresos suficientes para dar unos servicios de calidad a la ciudadanía y que los servicios que prestan las administraciones públicas son los que generan bueno pues los equilibrios sociales para que bueno no haya gente que tenga muy poco y gente que tenga mucho y que podamos todos mantener bueno también lo de la sanidad la educación ¿no? no solo el ayuntamiento sino todas las administraciones públicas lo que pasa que en este caso lo que creemos que es importante es que es que hablemos de de bueno de quien paga esos impuestos estamos dando alternativas porque hay otras ciudades que lo tienen lo del IBI diferenciado ¿no? donde los bancos se están pagando más y entonces no recae en las familias trabajadoras recae en entes que tienen más dinero lo de las viviendas vacías parte de la ley de vivienda hay ayuntamientos que que conocemos que están aplicando ese IBI ese ese cargo de IBI a las viviendas vacías o sea hay hay fórmulas la ley de vivienda lo permite lo permite no hay que hacer ningún protocolo extraordinario para nosotros siempre lo hemos defendido y había veces que nos ponían pegas a nivel jurídico y demás pero hay por ejemplo el ayuntamiento de Rivas Bacia de Madrid que gobierna Izquierda Unida tiene un recargo a las viviendas vacías entonces que eso que permite que lo que está recaudando de las viviendas vacías que en Segovia hay 5.000 viviendas vacías pues se lo estás dejando de repercutir a las familias trabajadoras y aquí no en este caso el Partido Popular lo que ha hecho es aumentar los ingresos tanto con el IBI como con las basuras y luego claro hay que ver los gastos que está teniendo el Partido Popular pues los ingresos son para dar servicios pero si al final el servicio es aumentar la propaganda el protocolo aumentar que si los coches del alcalde sean de alta gama que pues claro para nosotros es como un doble insulto a la ciudadanía por un lado les estar diciendo que no le vas a subir los impuestos y se los subes y por otro lado no estás mejorando los servicios porque en el fondo la tasa de basura va a subir pero el servicio va a ser igual entonces eso es lo que no puede ser si tú lo subes será porque vas a implantar determinadas cuestiones determinados servicios que van a mejorar todavía más el servicio dábamos antes una pincelada con el uso del contenedor marrón de una manera más eficiente voy a aprovechar la experiencia en labores de gobierno en ese área también del concejal de Izquierda Unida para preguntar si es posible que a partir de 2025 cuando entren estas nuevas tasas se apliquen de forma directa esas bonificaciones o es a medio o largo plazo porque ya perdón escuchábamos hablar precisamente a la concejal de Hacienda ayer decir que había que ampliar plantilla para tener nuevas inspecciones para ver si las comunidades que se acojan a esa declaración jurada de que van a ser buenos gestores de los residuos lo hacen bien o lo hacen mal no sé si esta medida la veis posible para aplicarse de golpe porque está bien conocer que va a haber bonificaciones que nos pueden dejar la tasa en lo que estaba pero no sé si se van a poder aplicar ya claro la filosofía de la tasa de residuos es que quien más residuos genere más pague y entonces pues una de las fórmulas para aplicar esa filosofía es aplicar bonificaciones a las buenas prácticas que pasa que esas buenas prácticas las tienen que poner en funcionamiento el equipo de gobierno y lo que va a hacer el equipo de gobierno es tú empiezas a pagar la nueva tasa y luego ya vamos poniendo en marcha las bonificaciones ¿por qué? porque hablan de por ejemplo de incorporarse de apuntarse a un plan de compostaje municipal que no existe que lo tienen que poner en marcha hablan del uso del punto limpio y eso hasta que no pase el primer semestre no van a tener los datos de quien ha usado el punto limpio bueno pues una serie de cuestiones que esas bonificaciones no te vas a poder acoger a ellas en muchos casos hasta el segundo semestre o hasta que ponga en marcha el ayuntamiento ese plan por ejemplo de compostaje que a mí me parece que parece que se puede ser positivo pero que me parece que no es algo que se haga de forma inmediata ¿no? yo que sé nosotros en el en el pasado mandato por ejemplo y pusimos en marcha el sistema reciclos para los envases ligeros en el contenedor amarillo fuimos la primera capital de provincia de Castellón que lo pusimos hicimos muchas cosas en esta materia ¿no? en materia de reciclaje de separación de residuos bueno pues a lo mejor ese sistema que ya está implantado es el que se podía utilizar de quien esté quien esté utilizando ese sistema pues está haciendo una buena separación de los residuos y bueno pues le bonificamos ¿no? están hablando de futuribles de cuando hagamos esto pues la gente se podrá bonificar pero igual tiene que pasar seis meses claro eso ya veremos la efectividad del equipo de gobierno a la hora de hacer esos programas ¿no? pero al final lo que está claro es que desde el 1 de enero ya se va a pagar una nueva tasa ¿no? entonces al final pues bueno pues parece que es un es una ordenanza fiscal que está hecha pues para cumplir el expediente pero lo que se ha puesto de prioridad es la recaudación luego bueno las bonificaciones pues ya veremos lo vamos a ir implementando es una cosa que tenemos que ir haciendo pues tenemos que tener en cuenta que en 2024 ya ha gobernado el Partido Popular en todo 2024 para ir haciendo esas cuestiones ¿no? para ir preparando esa tasa el informe que se pidió para una a una empresa externa para que les ayudase a hacer esta tasa de esta nueva tasa de basuras se encargó en agosto y se le ha entregado el 20 de septiembre a lo mejor ese informe le podían haber hecho en marzo y haber utilizado dos de estos meses para hacer esos planes de compostaje o esos planes para luego hacer esas bonificaciones mira en ese argumento coincidís Noemí Otero y tú también Noemí hablaba de un poco de improvisación ¿no? de que ellos habían conseguido un compromiso hace tiempo ya de que se iba a trabajar durante tiempo y se había ido aplazando que en esa mesa de tasas no se había trabajado como se debería ¿no? sí a principio de año pues no se ha habido reuniones se convocó muy poco luego sí que se ha convocado al final se convocó con más bueno pues con más periodicidad pero por ejemplo en junio que fue cuando se aumentó el tipo de gravamen ahí pues hicimos se hizo una reunión expusimos estas cuestiones que he comentado aquí no se nos escuchó se nos dijo lo de que iban a tener los mismos recibos o un poquito más un poquito menos y luego pues ha resultado que ni nos han hecho caso para que reducir el IBI a la mayoría social de Segovia y luego encima pues se ha visto que nos han mentido porque hay subidas de IBI a algunos ciudadanos pues muy importantes argumentos de Izquierda Unida que volvemos a escuchar mañana y ese voto anunciado no a las ordenanzas fiscales claro no podemos apoyar unas ordenanzas fiscales en las cuales no nos han hecho no nos han hecho caso en ninguna de nuestras propuestas por lo tanto no podemos no podemos apoyar estas ordenanzas fiscales y además que bueno que era era el momento para que el Partido Popular demostrase lo que ha venido proponiendo durante los últimos años cuando estaba la oposición e incluso en la campaña electoral pues era el momento para haber demostrado que se podía hacer esas políticas que decían de bajar los impuestos hemos hablado de viviendas de viviendas vacías el problema de la vivienda y saltamos a otro asunto sigue siendo primordial no solo en Segovia sino que a nivel nacional se está planteando como un problema de primer orden sobre todo para los jóvenes parece que se desatasca ese proceso para que haya unas cuantas viviendas más unas decenas de viviendas más en Segovia en el antiguo parque de bomberos medio largo plazo llevará plazo largo todavía para que nosotros lo veamos y también se habla de que esas viviendas se queden o no finalmente como capital municipal no se pongan a la venta después sí es el problema de acceso a la vivienda es el mayor reto que tenemos ahora las administraciones públicas no solo en Segovia en toda España pues hay un problema de acceso a la vivienda muy relevante en Segovia pues se está cebando mucho porque al final estamos viendo en informativos de ámbito estatal como Segovia está siendo pues noticia porque somos una de las ciudades que más ha subido el alquiler en 2024 en algunos estudios somos la ciudad que más ha subido el alquiler en 2024 y eso lo que está haciendo es expulsar a familias segovianas a ir a vivir fuera de Segovia y eso es un problema que debemos de atajar en Segovia ¿cuáles son nuestros problemas principales? pues por un lado la presencia de alumnos de la IE que tiene un gran poder adquisitivo y está produciendo pues que el precio del alquiler suba muchísimo hay alquileres que están pagando alumnos de la IE que las familias segovianas en ningún caso se podría plantear pagar como pisos de tres habitaciones por 1800 euros o 2000 euros cosas totalmente estratosféricas y luego también pues el tema de los pisos turísticos creemos que es un tema que hay que abordar desde la ciudad de Segovia nosotros presentamos ya una moción diciendo que el ayuntamiento colaborase con el ministerio de consumo porque había lanzado una propuesta de identificar los pisos turísticos que estaban operando de forma ilegal o sea que no tenían esas licencias hicimos una moción para que el ayuntamiento colaborase con el ministerio de consumo y nos dijeron que no que eso era que ellos no tenían ningún tipo de notificación cuando es mentira porque al final esto se ha hecho a través de la federación de municipios y provincias y por supuesto se ha informado a los ayuntamientos de esta iniciativa del ministerio de consumo pero no vemos ningún tipo de intención por parte del gobierno municipal de perseguir los apartamentos turísticos ilegales que para nosotros nos sorprende es cumplir la ley no es una cuestión ya ideológica es una cuestión de cumplir la ley o sea igual que perseguimos a quien roba pues tenemos que perseguir a quien opera de forma ilegal haciendo una actividad económica que no tiene permitida porque no se ha dado de alta entonces creemos que esas dos cuestiones hay que abordarlas y son bueno pues es un problema grave y ahí cuando decíamos lo de grabar el IBI a las viviendas vacías pues es una forma de intentar que la gente que tiene viviendas vacías las pongan en el mercado del alquiler y aumentar la oferta ahora mismo luego otras otras cosas que se pueden hacer es la construcción de vivienda pública por supuesto pero eso eso no es a corto plazo eso va a tener unos procedimientos que son medio largo plazo lo que no solo la construcción sino luego la adjudicación claro luego por supuesto nosotros siempre defendemos que tiene que ser de alquiler y que nunca sirva para especular que nunca sirva el dinero público que se ha metido en construir vivienda nueva o vivienda pública o vivienda de protección que eso no sirva para que dentro de 15 años se pueda especular con esa vivienda esa vivienda siempre tiene que permanecer dentro de lo público con alquileres asequibles pero en ningún caso que esas inversiones o que esas promociones que se hagan desde las administraciones públicas puedan servir para que en un futuro se especule con la vivienda bueno unas decenas decía yo más de 50 luego están las 93 de la Junta de Castilla y León al menos llegarán a 150 de la Junta de Castilla y León con dinero del Estado que yo creo que es un matiz porque me sorprende mucho que la Junta de Castilla y León con competencias en materia de vivienda por ejemplo no esté poniendo ni un solo euro para las áreas de regeneración urbana de San Millán y de El Salvador el dinero viene del gobierno central viene del ayuntamiento y luego se le pide a los ciudadanos que se acojan a estas subvenciones pues que pongan un dinero la Junta de Castilla y León no pone nada simplemente hace de correo de transmisión del dinero que llega del ministerio y eso nos parece una vergüenza porque nadie impide que la Junta de Castilla y León pudiera poner una parte de dinero ahí que supondría que los ciudadanos que se acogen a esas rehabilitaciones de vivienda no tengan que pagar tanto que ahora en algunos casos se preveía que pudieran pagar hasta 6.000 euros pues si la Junta de Castilla y León pone una parte de dinero pues eso se reduciría y también tendríamos una política de vivienda por parte de la Junta de Castilla y León pero en este caso la única política de vivienda que tenemos es cuando recibe dinero del gobierno central pues hace como de correo de transmisión pero la Junta de Castilla y León tiene recursos suficientes para poder también aportar en ese derecho que reivindicamos de acceso a la vivienda Asunto de la vivienda sobre el que estoy seguro tendremos que seguir hablando y mucho última cuestión solo pedir opinión hemos tenido los datos la pasada semana del retorno económico de las celebraciones de los actos de ese 550 aniversario de la proclamación de Isabel como reina de Castilla 700.000 euros frente a los 400.000 de inversión bueno viéndolo así en la balanza ha merecido la pena sí no sé a ver yo siempre soy muy cauto y en esto me da igual el partido que sea cuando se hacen este tipo de cálculos ¿de dónde sale ese cálculo de 700.000 euros? una media ¿cómo sale? ¿cómo se ha hecho ese cálculo? eso nunca se dice ¿no? también ¿quién ha sido los grandes beneficiados de esa inversión? al final es una actividad que dura solo un fin de semana y se ha gastado mucho dinero son 350.000 euros de dinero público para un fin de semana donde parte de las actividades no estaban orientadas para todos los bolsillos porque había entradas de 25 euros de 50 euros digamos que no son no es un evento popular ¿no? porque de hecho dijeron que el 80% de las entradas de de la interpretación de la de la coronación de de la reina eran el 80% eran de gente de fuera ¿no? pues al final es que qué tipo de cultura y qué tipo de modelo está por el que está apostando el Partido Popular está poniendo el foco en el turismo un modelo de turismo de masas que yo creo que no beneficia a una ciudad patrimonio las ciudades patrimonio hay que cuidarlas no es no es una cuestión de que cuanta más gente venga mejor si realmente los fines de semana Segovia está muy llena de gente y no decimos que nos hagan actividades pero el 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 estar todo el rato apuntando apostando por este tipo de eventos que se masifican que masifican la ciudad que generan muchos inconvenientes a la gente que vive en el casco histórico ¿no? pues bueno pues creemos que se deben delimitar y que debe haber un equilibrio entre la celebración de eventos y la vida en el casco histórico y luego pues que hay que preguntarse si ese gasto de dinero público compensa y no me vale decir no es que el retorno son 700.000 euros el retorno para quien para los mismos de siempre bueno al final al final hay que tener en cuenta hay que gobernar para toda la ciudad no siempre para los mismos ¿no? y al final como digo el turismo en Segovia es muy importante se hagan estos eventos o no o sea yo no digo no se hagan eventos pero se está convirtiendo esto en eventos de masificar por masificar y creemos que eso tiene un peligro para una ciudad patrimonio que hay que cuidar porque si no el patrimonio tanto natural como el patrimonio histórico se puede ver perjudicado Ángel Galindo portado de Izquierdo de Mida en el ayuntamiento de la capital segoviana muchísimas gracias por haber expresado aquí los argumentos siempre está bien escuchar a todo el mundo todo el ámbito político que representa en definitiva a todos los ciudadanos y ciudadanas de Segovia muchísimas gracias por habernos acompañado iba a decir feliz pleno pero bueno no creo que sea lo más adecuado no es un motivo de celebración los plenos es de sufrimiento pero bueno mucho menos el de mañana bueno pues que vaya todo bien y entiendo que no habrá sorpresas pero desde luego que nos gusta que lleguen todos los argumentos de forma más detallada y con tiempo relajado para conversar a todos los oyentes muchísimas gracias muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos los oyentes vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero y un abrazo